Como le indiqué en la parte anterior, el día de hoy estaré conversando con el director invitado de la Orquesta Filarmónica Nacional, Kem Lan, y también el titular Rubén Capriles. Bienvenido a este espacio de Noticiero Cultural Día y a Venezuela, señor Kem. ¿Usted va a traducir? Ok, muy bien, muy chévere. Cuéntanos, ¿cuál es la participación en este festival internacional de solistas en homenaje a Rómulo Lazarde? ¿Cuál es la participación en este festival de solistas y tus impresiones sobre la preparación de estos concertos? Oh, I'm very happy to be in Caracas, and it's my first time here working with the orchestra, and it's a program of lots of different music, including, very happy to say, Margariteña, which is by a Venezuelan composer. It's my first time doing the piece, and it's very nice for me to experience this music. Estoy muy feliz de estar aquí en Venezuela, es mi primera vez en Venezuela, y hacer este programa tan interesante, con obras muy variadas, y que incluye además la Closso Sinfónica Margareteña, que es de un compositor venezolano, la cual también estoy dirigiendo por primera vez. De verdad que encantada de que un personaje como usted esté aquí en Venezuela, y sobre todo en nuestro espacio, acá en el noticiero Cultura al día de Alba Ciudad 96.3 FM. Señor Khan, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a disfrutar este fin de semana como parte de este primer festival internacional? Si puedes explicar un poco más sobre las piezas, tus impresiones sobre las piezas, así que la gente lo sabe. Bueno, tenemos Mozart, tenemos el Overture Figaro, y también parte de un Piano Concerto, que son muy bien conocidos, y con un maravilloso soloista y un pianista, y es un muy bonito, uno de los movimientos más hermosos de Mozart, para comenzar el concierto. Iniciamos el concierto con la Overtura de las Bodas de Figaro, de Mozart, y luego un movimiento de un concierto para piano, el concierto para piano número 21, que es de los movimientos lentos más hermosos que escribió el compositor austríaco en su tiempo. Y luego tenemos un concierto de clarinete, con un soloista, que es un músico fantástico, un músico muy joven. Y luego tenemos como solista un concierto de clarinete, que va a ser interpretado por un joven venezolano, extraordinario solista, el compositor es Manevich, ruso, y también es primera vez que él tiene la oportunidad de trabajar este hermoso concierto. Y luego danzón número 3, por Marquez, y he hecho danzón número 2 muchas veces, pero nunca he hecho danzón número 3, pero esto es para un solista de guitarra y un solista de fluta, y hemos tenido el placer de trabajar con él durante la última hora y media en la rehearsal, que es una pieza muy divertida. Luego vamos a hacer el danzón número 3 de Arturo Márquez, yo he dirigido muchas veces el danzón número 2, pero es primera vez que hago el danzón número 3, que es para guitarra y flauta solista. Casualmente ahorita venimos de trabajar más de una hora esta maravillosa pieza, que es muy atractiva para la orquesta. Pero por supuesto para mí la obra más especial es la margariteña, que bueno, por un poco por inspiración de dirección musical, él se la estudió, y efectivamente cuando él escuchó ayer a la orquesta tocando a la margariteña, se dio cuenta que la orquesta la conoce muy bien, y es mucho más bien lo que él estará aprendiendo de la orquesta con esta hermosa obra. Por otra parte, el día de hoy estará participando en un conversatorio donde explicará la naturaleza de los programas de posgrado en estudios instrumentales, que se imparten en el conservatorio allá en su país. Cuéntenos un poquito de ella. ¿Quién gustaría saber un poco sobre la presentación que tendremos esta tarde sobre los programas de instrumentales de instrumentales? Sí, bueno, el campus de Tianjin de la escuela de Julliard. Ahora, la escuela de Julliard ha estado en Nueva York por muchos, muchos años, y es una muy buena música conservadora. Y la escuela de Julliard es el primer campus internacional de Julliard. Lo que funciona en Julliard es una extensión, perdón, en Tianjin, es una extensión de la escuela Julliard de Nueva York, que ha estado muchísimos años funcionando generaciones de grandes músicos, pero esta escuela de Julliard es la primera escuela internacional que ellos establecen. Y yo me incorporé en septiembre, el año pasado, a la planta de profesores de Tianjin Julliard. Y somos muy afortunados, porque el gobierno chino ve esto como un proyecto cultural cultural muy importante. China ve esta extensión de la escuela como uno de sus proyectos culturales más importantes. Entonces tenemos una edificación extraordinaria, maravillosa, y profesores altamente calificados de todas partes del mundo. Y tengo muchas expectativas de conversar con los jóvenes músicos venezolanos, ya que con tantos años trabajando en esta industria de la música clásica, sé que los músicos venezolanos son extraordinarios profesionales. De hecho, en este momento yo sé que hay unos cuantos músicos profesionales venezolanos que están haciendo vida en las orquestas de China. Y por eso me gusta mucho la idea de poder tener la oportunidad de decirle a los músicos de Venezuela sobre el proyecto de la escuela. Posteriormente, este viernes 16, estarán haciendo unas audiciones. Cuéntenos también, por favor, de estas audiciones que estarán haciendo el día viernes 16. Y ella me gustaría saber más sobre los entrevistas y preaudiciones que se han presentado en friday. Bueno, yo soy el director de la Universidad de la Escuela, y soy el conductor de la escuela. Así que yo estoy aquí para... Yo tengo una presentación, así que voy a mostrarles algunas fotos, y tal vez algunas videos de la escuela. Y luego voy a hablar con ellos sobre cómo, si están interesados, en venir a estudiar, lo que eso involucra, lo que es la vida en China. Porque a lot of people me preguntan, ¿Tú tienes que hablar chinesa? Pero no. Decía él que... que él va a presentar muchos detalles de lo que es la escuela, de lo que es su campo, va a presentar algunos videos también, y pues clarificar pues algunas dudas, ya en conversaciones directas con los que quieran, digamos, conocer un poco más sobre la escuela. Y, por ejemplo, a veces hay incógnitas, como que si hay que hablar chino para poder estudiar en la escuela de Tianjin, y por supuesto que no, las clases son dadas en inglés. Su condición es la de ser director titular de los estudios orquestales allá en la escuela de Tianjin, y por supuesto él es quien dirige la orquesta del conservatorio. Y el diploma que obtienen los que egresan del conservatorio de Tianjin es el mismo que obtienen los que egresan del conservatorio Julliard de Nueva York. Y si ellos quisieran pues tocar algo para él a título de audición el día de viernes, pues ya sería como una primera conexión que ellos harían con la escuela a través de él para... en caso de que haya un interés de ser parte del programa. Y bueno, quizás tenga yo la oportunidad de grabar a algunos de los ejecutantes y llevar esas grabaciones a los profesores de la escuela. Muchísimas gracias de verdad por toda esta información que nos están ofreciendo el día de hoy. Honradísima de que estén en este espacio, verdad que sí. Para que los que nos están escuchando en este momento y para los que también vayan a hacer la descarga próximamente, yo quisiera que el director, el maestro, comentara cómo ha sido su trayectoria. Antes de su venida. Sí, claro. Si puedes hablar un poco más sobre lo que has hecho en el pasado en términos de carrera, así que la gente te pueda conocer antes del concierto. Bueno, yo originalmente soy de Hong Kong, pero fui a la escuela en Inglaterra, y en realidad mi primera carrera no fue la de director musical. Yo soy originalmente de Hong Kong. Yo nací en Hong Kong y buena parte de mis estudios lo realicé en Inglaterra. Sin embargo, mi primera carrera no fue la de director musical. Mi primeros 13 años profesionales fueron como abogado y trabajé como abogado durante ese tiempo. Y luego decidí estudiar música y he tenido la fortuna de hacer una carrera como director que ya tiene más de 20 años. Esta carrera se ha desarrollado principalmente en los Estados Unidos. Y he tenido la oportunidad de dirigir muchas orquestas en Estados Unidos. y ser director musical de dos de ellas. Y bueno, ya en estos 20 años conozco a Rubén desde hace 20 años. Me conoce a mí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Yo quisiera que antes de cerrar, usted mismo extendiera la invitación a toda esta agenda que presenta en estos días acá en Venezuela. ¿Quién quiere hacer una invitación fuerte a nuestra conferencia y nuestra presentación que tenemos esta mañana y esta semana? Bueno, yo creo que, primero de todo, es maravilloso, maravilloso para mí estar en Venezuela. Estoy realmente disfrutando cada minuto. Creo que la música que tenemos es fantástica. Y tú tienes que ver a alguien que no es un venezuelano nativo intentando tocar música venezuela. Lo que yo creo que es muy interesante. He disfrutado muchísimo cada minuto de que llegué a Venezuela. Y la música que vamos a tocar es maravillosa. Y pienso que uno de los principales atractivos del concierto es ver a un director internacional, que no es venezolano, hacer una hermosa obra venezolana. Pero creo que he disfrutado mi tiempo aquí. Y todavía tengo unos días más. Y estoy realmente buscando el concierto en el domingo. Y la presentación esta mañana. Y también, espero, escuchar a algunos músicos mañana. Y bueno, pero todavía me quedan unos días que quiero, por supuesto, seguir sacando el máximo. Y tengo muchísimas expectativas para el concierto de este domingo. Que aclarifico, va a ser a las 2 de la tarde en la sala José Félix Rivas. Y, por supuesto, también tener la oportunidad de conversar con quienes estén interesados en los programas que se dan en Tianjin esta tarde. Y escuchar a aquellos que también quieran ser escuchados el día de mañana en el Museo Boliviano a las 3 de la tarde hoy. Y mañana en el Museo Boliviano. Igual a la misma hora. Muchísimas gracias. Yo quisiera aprovechar al titular acá de la Orquesta Filarmónica, Rubén Capriles, para que nos comentara cuál es el objetivo de este primer Festival Internacional de Solistas. Bueno, primeramente mostrar todo nuestro talento, tanto en las filas de la orquesta como en alumnos de los grandes maestros que hacen vida en la orquesta. Y que podamos hacerlo con el intercambio cultural de tener al maestro Ken Lamb como director invitado. Pienso que le da el festival por una relevancia tan internacional como en efecto la tiene. Esperemos que sea el primero de muchos festivales que hagamos con estas características. Donde los miembros de la orquesta tengan la oportunidad de mostrar su solismo, su estudio. Donde los maestros de la orquesta tengan la oportunidad de mostrar sus alumnos que llevan ya estudios de solistas. Y por supuesto, para la orquesta en general, intercambiar ideas, pensamientos, sistemas de trabajo, dinámicas de trabajo, con directores de la experiencia internacional. Como tenemos la fortuna de tener esta semana al maestro Ken Lamb en frente de la orquesta. Coméntenos por favor las redes sociales, plataformas donde podamos encontrar toda la programación que tienen desplegadas por este festival. Como no, la plataforma nuestra es Ven Música en Instagram e igualmente en Facebook. Y ahí pues digamos vamos anunciando no solamente lo que tenemos planificado hacer, sino los avances, escenas de ensayos, escenas de preparación. Y bueno, este ya es el segundo concierto que hacemos de este festival. Y por supuesto lo hemos cerrado con nuestro querido invitado internacional, el maestro Ken Lamb. Muchísimas gracias de verdad a Ken Lamb, director invitado a el primer festival internacional de solistas en homenaje a Rómulo Lazarde. Y al titular Rubén Capriles por esta oportunidad y al titular Rubén Capriles por esta oportunidad acá en la Tenisera Cultura del Día. Muchísimas gracias. Y con esta entrevista a el invitado de la Orquesta Filarmónica Nacional, Ken Lamb, y su director titular Rubén Capriles, como parte del primer festival internacional de solistas en homenaje a Rómulo Lazarde. Con esta entrevista nos vamos a ir a refrescar este espacio con música para luego retornar con una entrevista a Hernán Cardio del Instituto Petión de Argentina, como parte de la edición del segundo Festival Internacional de Teatro Progresista.